Gran parte de las motocicletas hurtadas van a rodar en diferentes municipios del departamento, especialmente en Ocaña y Tibú, transitando en áreas rurales para no ser detectadas por las autoridades. En cifras, en lo corrido del año, la Policía de Norte de Santander ha recuperado 98 motocicletas venezolanas y 190 colombianas robadas y ha detenido a 52 personas por el delito de receptación. Recientemente, en Ocaña, Ábrego y Convención, las autoridades recuperaron seis motocicletas de diferentes marcas, avaluadas en 27 millones, solicitadas por robo por la Fiscalía Local de Bucaramanga, Ocaña y Cúcuta. En los últimos meses, el mayor segmento de vehículos hurtados fue el de motos, registrando 328 unidades en Norte de Santander. Entre las acciones está un operativo de registro y allanamiento a una vivienda en el barrio Ciudad de la Deportiva de Ocaña. Unidades de la seccional de investigación criminal Sijín capturaron en flagrancia dos ocañeros a quienes les incautaron autopartas de motos hurtadas.